ok hermano tome nota, vamos a inicio, paint, archivo, abrir, seleccionamos el escritorio porque ahí es donde tengo la imagen que usted me mandó, que se llama un título, la selecciono la abro, y esto es esta imagen que me envió, este es el comando que activo con un clic, dice selección, y me voy a una esquina de la imagen que quiero copiar, o seleccionar más bien, marco hacia el lado contrario, todo, con clic sostenido con el mouse, suelto, y esa imagen si se da cuenta ya está aquí, ahora yo con el clic con el botón derecho sobre la imagen, voy a obtener estas opciones, puedo cortar o copiar, en este caso con el botón voy a hacer la utilización de copiar, ok, esa imagen que yo copia ahorita, está en la memoria de la computadora, de ahí la puedo utilizar ahorita y pegarle en cualquier documento, pero bueno, yo ahorita voy a hacer este archivo, nuevo, no voy a guardar los cambios que ya hice en este, no los quiero guardar, porque voy a pegar lo que tengo en memoria, y ese es el archivo nuevo, ahora este comando o este botón dice pegar, lo oprimo, y automáticamente la imagen que estaba en la memoria que yo copié anteriormente ya se pegó aquí, pero bueno, en este caso, si se da cuenta usted a lo mejor le va a aparecer así, la hoja, son las dimensiones de la hoja de Paint, en este caso, acuérdese que aquí hay un nodo, o sea, yo estando allí, en esas flechas que están encontradas, hago clic sostenido y recorro hasta llegar al borde de la imagen, ok, hago lo mismo en la parte inferior donde está este nodo, vemos como cambia el cursor, clic sostenido y recorro a lo alto, ajusté lo ancho y lo alto, ahora si procedo a ir a archivo, guardar como, voy al escritorio, activo que va a ser en el escritorio donde voy a guardar el archivo, le pongo un nombre, le voy a poner en este caso estrella, estrella 2, la extensión, aquí el tipo de extensión PNG, es un tipo de extensión de imagen, pero en este caso, yo uso usualmente la JPG, que es un tipo de extensión que no ocupa mucho espacio y bien se puede utilizar en internet, ok, lo guardo y procedo a cerrar ya Paint, ya lo utilicé, aquí está el archivo que se llama estrella 2, si yo lo abro, veremos que esto es lo que quedó, el resultado del trabajo que hicimos, ahora también este archivo ya lo va a poder pegar en cualquier documento de Word, Excel o PowerPoint, ojalá me haya entendido hermano y procedo a enviárselo, nos vemos, y Dios lo bendiga.